Saludos mis amores, espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de Comunidad en Puerto Rico Mi nombre es Bob Daly y si nos encontramos en Me Salve Todavía tienen por aquí todos los artículos de Navidad con un 75% de descuento Y eso significa que vas a poder encontrar artículos desde 25 centavos Si su precio original era 99 centavos Hasta, lo más caro que yo he visto por aquí es como que 10 dólares a 2.50 ¿Y qué queda? Pues mira, queda un poquito de todo Tenemos decoración para el árbol Desde 2.99 que serían 2.99 a 75 centavos Todos estos artículos que están en la pared Desde 25 centavos hasta 75 centavos Miren esto, que cosa más linda Miren esto, eran como que unos nomitos También podemos ver algunas decoraciones para los regalos Arbolitos, miren copitas Estas copitas podemos ver tazas Oye esto está bello 3.99 Un dólar Miren que bonito Cosas para el baño Cosas para sus mascotas Por acá podemos ver Esto que utilizamos para decorar Yo lo uso para las canastas Su precio es 4.99 Y saldría a 1.25 Está bello, este color está precioso Y siempre terminamos comprando caro Así que aprovechen Estas disquedaciones Guarden para el año que viene Y no olviden siempre regalarnos su like Activen la campanita Y no servirán ninguna de nuestras bellezas de oferta Miren aquí en estos árboles Árboles hay aquí De 129 Este árbol saldría en 32.50 Así que pasen, pasen Porque miren todavía hay cositas Y espero que les guste este video Chao Pong